Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Dead by Day Me he pillado Dead by Day, es un juego bastante molón Pero es que me encanta ser asesino Pero en este caso vamos a ser supervivientes He estado jugando, intentando aprender a jugar y tal Se me da mal de cojones este juego, ¿vale? Claudette, me elegiré a Claudette porque hay una misión diaria Que si escapo con ella, me dan 5000 puntos o algo de eso No sé cómo va bien este juego Hostia, ya está Ah, nice Sabía que ya ha craseado el juego, pero no, no ha craseado, ¿no? Hostia, está todo ensangrentado, ¿qué ha pasado? Pues nada Que pase lo que tenga que pasar y ya está Yo voy a intentar jugar lo mejor posible Ya os digo que soy muy malo Pero bueno Vamos, Claudette, tú puedes Hombre, mira, te he encontrado a ti, hermanico Reunidos ¿Te mueves? Vamos Aquí está, aquí Ah, aquí hay alguien reparando Te voy a ayudar, ¿vale? Dentro de lo que cabe te voy a ayudar ¡Hostia! ¡Ay, que venía hacia mí! ¡Ay, cabrona! Querido jodido, hermano Una va a empezar ¡Corre! O sea, que no me puede seguir Voy a intentar alejarme de mis compañeros ¡Oh, shit! ¿No viene hacia mí? Vale La enfermera Atrevesaba paredes, me parece Vale, parece que me ha dejado en paz a mí Pero no tengo nada con lo que curarme Si encontramos un baúl Posiblemente encontremos Un botiquín Vamos a intentar reparar este mientras Mira, hay un baúl ¡Oh, fuck! Bueno, mientras lo abro No me dejas abrirlo Corre, 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 corre ¡Date prisa, Clodet! Clodet, como te ames ¿Qué tengo? La caja de herramientas para reparar antes Oh, no sé para qué sirve Oh, le ha pegado a otro ¿What? Pero si yo no le he dado ¿Qué viene? Nos está pegando una paliza a todos, chaval Espérate Dice He escuchado chido y me piensas que viene hacia mí Reparación con juego de herramientas Va un poco más rápido, parece ser Con las herramientas Oh, yeah No, 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 no Ahí me ven porque estoy jodido Oh, no sé si viene Vale, no, no viene, no Vale, se ha escuchado para aquí cerrar el grito, ¿eh? Creo que el grito significa que Se ha hecho invisible, creo Algo de eso, ¿no? O sea, ha teletransportado No Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Ah, fuck Cuando se escucha el corazón Un corazón latir tan cerca Tum, 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 tum Y más rápido Significa que Está al lado mío Contoneo Tienes el gancho ahí al lado Qué suerte Eh, mira, hay uno ahí curándose ¿Te ha visto? ¿Qué haces? Me va a colgar ya Puedo intentar huir Pero cada intento fallido Me quita muchísima vida Entonces no sé si jugármelo Uy, aparecen los ganchos Ahora me tengo que viciar a darle al espacio Para que no me mate Mira, este, este, este me libera ya Hostia, te va a pillar a ti Si me pilla a mí estoy jodido Porque me parece que Te cuelga dos veces Y la segunda ya mueres Hostia, hermano, lo siento Bueno, la botantera no la he dado, pero Tendría que me encontrar ya un motocito Hombre Hola, guapo Siendo curado por Por Paper Wings Muchas gracias, tío Sois los putos amor Y Vale, hemos quitado uno ya O sea, hemos reparado uno ya Nos faltaría un motor Quería buscar yo el motor Para ir avanzando en él Aquí hay uno reparado ya Mira, mira, mira Vale Lo he colgado en el sótano El sótano es el lugar más difícil de De liberarlo O sea, que A mí me ha visto ya Míralo Hostias ¿Qué opone? Es que no sé cómo funciona bien la La enfermera esta Uh, madafaka Vale Ha reparado ya Vale, hay que intentar abrir la puerta He intentado escapar Me parece que iba a ser No, mira La está abriendo Me voy a quedar aquí Porque atraigo al asesino Porque estoy herido Para que no joda al Al compañero Compañero que te queda para abrir Tienes que estar terminando ya Eh, what? Vamos, hermano Vamos, ¿escapamos todas? Hostias Vale, vale ¿Lo hemos escapado todos? ¿Todos? Aquí, aquí somos tres Ha faltado uno para escapar Observar A ver Eh, puedo observar al que queda Vamos, vamos Ah, pero ya he terminado Nice Entonces estamos los cuatro ya Ahora quiero ser yo Quiero ser yo el asesino Vale He utilizado al trampero Para practicar un poco Pero vamos a practicar con Pues no sé Que no me gusta El espectro El espectro mola, ¿no? Parece ser que está guapo Venga, vamos a crear una sala de espera Y como A ver, a ver ¿Puedo usar cosas? No Pero ¿Qué ventaja tiene? Ser invisible ¿Qué ventaja tiene? Que no te ven Digo yo que será esa, ¿no? La única ventaja Pero ¿Qué desventajas tengo yo? En mí mismo What? No puedo pasar por aquí What the fuck Ya lo voy entendiendo Vale Siendo invisible No puedo pegarle Pero tampoco me oye Y no se escucha el corazón El pum pum Yo no me escucha llegar Pero Mientras me hago visible Va muy lento Entonces no puedo hacerle nada Hola Hola Te he dado un golpe Ya va es lisiada Oh, aquí hay otro Hola amigo Hola amiga Hola a todos ¿Qué pasao? Uish No, 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 no Te pillo, te pillo, te pillo Motherfucker Te tengo Tengo que engancharlo A ver si hay algún gancho Que no sea ese de ahí Este, este gancho Este gancho Vale, nice La campana ¿La escuchan allá? Porque puedo fingir Que me hago invisible Y como ellos saben Que en invisible no puedo pegar Pueden venir a rescatarla Cuando en realidad He fingido No sé si lo escuchan ellos esto Esto de campear No sé si está bien Es un poco marrano Porque viene alguien La copa No sé Anda mira Todo esto A todo esto Vale Te voy a dejar en el suelo Un ratito O no ¿Dónde te has metido? Ah Dios No lo veo What the fuck Vale ¿Sabes qué es lo que le falta A este juego? Los ganchos Deberían romperse Cada uso Yo cuelgo a este Cuando llevas un cierto tiempo Debería el gancho romperse O deteriorarse No sé No lo sabía Ah No puedo dar la vuelta What Y esto lo puedo Lo puedo romper Me acabo de enterar Que puedo romper eso Vale Mira Acaban de fallar ahí Uff Se me van a escapar todos Soy un asesino muy malo Estoy escuchando algo Por aquí Acaban de reparar este Aquí delante de mis narices Yo estaba escuchando Los ruidos Pero no sé lo que era Mira ahí está Claro No puedo pegar En invisible Vale Oh no Vale Se me van a escapar Vale Se me van a escapar Oh Vaya giro Le he hecho Va Ven aquí Ven Hostia No para de Tirarme todos los muebles Esos What the fuck Si me para romperlos todos Eh mira Te he pillado Hola Hola Amigo Vale No paran de cruzar Entre ellos What the fuck Son buenos ellos Saben jugar muy bien Y yo Soy muy malo No tengo ningún gancho cerca What No le he dado ¿Cómo es eso? What ¿Qué es inmortal o algo? What Que pésimo Soy como asesino Soy muy pésimo También el espectro Es un poco Lento Me cuesta mucho Pillarlos Y no tengo ningún Ningún recurso Para evitar que se salven Ni nada del estilo Hostia Ya está Y la puerta Está ahí Están todos full vida Y yo Me he hecho dar palos Y nada Hijo de puta Ven aquí Por lo menos me ha quedado uno Algo es algo No sé Vamos a ver Donde hay ganchos Es que yo creo que han tenido Que hacerme sabotaje En los ganchos Porque es que me ha costado mucho Encontrar un gancho Vale Uno menos Ah pero este No tenía escapatoria ya Porque Ya lo he enganchado una vez Bueno Tú ya te escapas Te he tenido un zarpazo Antes de que te vaya No puedo Hostia Mira Me parece esto como que No Tú por aquí no pasas Yo creo que el que está vivo Está Ah ya se ha ido Vale Bueno pues nada Hemos terminado ya la partida Victoria ruin Victoria ruin Porque me ha matado a uno Porque ese ha ido a hacer el tonto Y lo he pillado Pero bueno Que se lo va a hacer Así que nada Espero ir mejorando Un asesino en serie Que nadie se me escape O un superviviente En el que nadie me toque Mira estas las mejoras que tenía Chaval Como para pillarlo Instinto de saqueador Esto no puede estar pasando Un montón de mejoras Este no tenía mejoras Mejoras que Al que he matado No no He matado al que tenía Muchas mejoras Sigan amigos Espero que os haya gustado Si os ha dejado un like Suscribiros Y Hasta la próxima Adiós Suscribiros Gracias.